La Administración Abierta básicamente es una iniciativa que surge a nivel internacional para dar a conocer un poco lo que hacen las administraciones públicas. En los últimos años se ha identificado por parte de distintas organizaciones internacionales que existe una cierta desafección por parte de los ciudadanos en cuanto a la consideración de las organizaciones públicas como instituciones suficientemente democráticas. Entonces están intentando impulsar medidas que hagan de las administraciones organizaciones más transparentes, más participativas, que rindan cuenta y de alguna manera que garanticen la integridad de las personas que formamos la Administración Pública.